¿Qué tal, Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. El precio del pan podría subir en los próximos días debido a que han subido los insumos. Esto nos dicen que, por ejemplo, la harina de trigo, la manteca, el aceite, ha subido de manera en todo el mundo. Y además, en el Perú se está sintiendo otra alza, que es el alza de las tarifas eléctricas. Y, obviamente, la mayoría de hornos acá son eléctricos. Y si sube la energía eléctrica, obviamente va a tener que subir también el precio del pan. Vamos a conversar con Pío Pantoja, quien es presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería. Don Pío, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Va a subir el precio del pan? ¿Subiría en los próximos días? ¿Cómo está? Muy buenos días. Federico, Verónica, muy buenos días. Buenos días. Es una pena que tenga que estar hablando de esto, de un alimento más rico y más antiguo de la humanidad. O sea, efectivamente, el precio del pan, según el INEI, ya subió en estos tres últimos meses 13%. Pero de esa época ahora sigue subiendo los insumos y ahora la electricidad ha subido 4%, que en muchas panaderías hace insostenible poder mantener el precio o la calidad, que ahora lo vamos a demostrar. Perfecto. Mira, Pío, Federico, Verónica, antes de venir acá a la panadería de Pío, hemos pasado en el camino y he comprado estos 10 panes. Acá hay 10 panes y he pagado 2 soles 80. Yo le pregunté al señor que me vendió estos panes si es que habían subido los precios. Me dicen que no, que los mantienen hace tiempo. O sea, vendría a salir 5 panes por más o menos 1 sol 40. Pío, si yo he pagado 5 panes por 1 sol 40, ¿dónde está el alza para que el público entienda? La diferencia está en el peso, Gunter. Mira, por ejemplo, ahora te voy a contar el pan que me he tomado 10 panes de los suyos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, perfecto. ¿Cuánto pesan tus 10 panes, Pío? 10 panes pesa 450 gramos. Ajá. Ahora el tuyo que tiene 10. A ver, lo que yo he pagado, porque acá hay 10 panes, compañero. Ya. A ver. Voy a ponerlos acá. A ver, Pinchete, muéstrate el peso. Parecen huecos tus panes, ¿ah? 290 gramos. Un poquito más de la mitad. Esa es la diferencia. Más de la mitad. Entonces, ahí está la diferencia del alza del precio. Claro, porque yo no me doy cuenta, yo sigo pagando mis 10 panes. Sí. Pero, Pío, ¿podría un favor? Tú que estás con las manos ahí del pan, ¿podrías partir un pan de los que yo he pagado? ¿Cómo se deshace? Y qué hueco. Claro. Parece una galleta. Ok. ¿Y el otro? Mira, no parece. Mira, es galleta. Y a ver el suyo, don Pío. Mira la diferencia del mío. Oh, qué rico con mantequilla. Que tiene miga, tiene textura. Sí, tremenda diferencia. Y no se deshace. En cambio, a ver, permítame esto. Otro. Bueno, que Dios me disculpe por destruir el pan, pero esto vale para... Para la explicación, para entenderlo. Entonces, Pío, ¿qué va a pasar? Claro, para entenderlo, Pío, explíquenos, ¿qué va a pasar si es que el panadero ya no va a poder, digamos, sostener la calidad de su pan? Porque más que esto ya no puede inflar, ni bajar la cantidad de los productos. En todo caso, ahí sí ya va a tener que subir económicamente. Claro, en realidad ya los panaderos, cuando ya no pueden inflar el pan, es decir, vender aire, y cuando ya no pueden achicar el peso, entonces se van a ver obligados a dos cosas, o a cerrar la panadería como ya hay 4,500 panaderías a nivel nacional que están prácticamente cerrando y están despidiendo de su personal, o van a tener que actualizar sus precios y eso implica que es muy probable que tengan que subir el precio. Ahora, ¿se sabe cuándo se podría producir esto? Según el INEI, ya como reitero, hace 3 meses está subiendo y acaba de subir la electricidad, acaba de subir los insumos, sigue subiendo la manteca, sigue subiendo la harina de trigo, sigue subiendo el alquiler de lo capo que está en dólares y también el dólar sigue subiendo. ¿Qué tendría que suceder entonces, señor Pantoja? A ver si nos ayuda Hunter. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué es lo que piden como presidente de ASPAN? ¿Qué tendría que pasar para que, o qué piden ustedes, qué piden ustedes al gobierno? Lo primero, tengo que ir a mi colega panadero porque ese que me va a escuchar, que no pierda la calidad, porque el público hoy en día, que estamos viviendo una crisis sanitaria, el público ha empezado a valorar la calidad del pan. Y ese tipo de pan, como ustedes han visto, que se deshace, ese pan en realidad no ayuda a que el público pueda revalorar al pan. Porque un pan bien elaborado no solamente alimenta el estómago, sino también el alma. Perfecto. ¿Pero qué tendría que pasar para que no suba el pan? Eso queremos saber en concreto, don Pío. Como se le ha explicado directamente al ministro de Economía, Pedro Frank, la semana pasada, primero que tiene que haber una verdadera ganas de hacer las cosas bien por parte del presidente de la República. Que dé más confianza porque la inseguridad que está dando está haciendo que el dólar se dispare y el dólar jala todos los precios, todos los precios de todos los productos. Segundo, que nos garantice el mismo presidente de la República que la importación de trigo no se va a ver afectada por la decisión que ellos tomen, que sería mucho más grave. Muy bien. Y entonces ya se han reunido con el ministro de Economía, eso es importante. Muy bien. Qué bueno. Ya se han reunido con el ministro de Economía. Sí, nos hemos reunido la semana pasada con el ministro Pedro Frank. Y lamentablemente, él nos ha garantizado, él nos ha garantizado que no va a interferir en la importación de trigo, pero la verdad es que desconfiamos todavía porque al día siguiente la bancada de Perú Libre presentó una propuesta de regulación, de control de precios, lo cual también nos preocupa bastante porque ese cuento ya lo conocemos desde el primer gobierno de Alan García y también el de Juan Velasco. Bueno, hay un compromiso del ministro de Economía, ¿no es cierto? Así que nosotros también confiamos en que así sea para que las cosas puedan estar... Por lo menos hay el compromiso. Claro, pero falta... Ustedes piden una mayor seguridad, por ejemplo, que declare el presidente o... Ustedes falta mayor seguridad, te toca. Que nos dé mayor tranquilidad con una seguridad de lo que están haciendo y no eligiendo las autoridades que en realidad deja mucho que desear. Muy bien. Bueno, es importante también, Gunter, esto que hemos mostrado al público sobre la diferencia de panes, porque efectivamente en algunas panaderías se nota cierto incremento y en otras no. Entonces uno dice, ¿pero por qué no? De repente unos están aprovechando más que los otros. Nos ha hecho este pancito. Queda claro. Claro que sí. Don Pío, permítame un momentito. Bueno, yo le agradezco mucho, Don Pío, por habernos hecho este pan de América Televisión, pero Verónica tiene mucha razón. No voy a pedirle que destruya otro pan más, porque sí es pecado mortal, pero escúcheme, ya tenemos este pan acá, Verónica. Quiero repetir nuevamente a las personas que recién nos están sintonizando. Este pan, yo lo he comprado 10 panes a 2 soles 80, 5 por 1 sol 40. ¿La diferencia cuál es? A ver, Don Pío, la diferencia es que está de aire. Puro aire. Y si usted lo aprieta, por favor. Está puro aire y es galleta. Ya no es pan, es galleta. Sí. Esto es muy sencillo. Y los panes que cuestan un poquito más, porque los panes que usted vende acá pesan 40 gramos y cuestan 40 céntimos. Así es. Pero la diferencia, ¿cuál es? Miren la calidad, miren que no se deshace. Claro. Claro, el problema es que el consumidor no tiene cómo distinguir a la hora de comprar, porque no va a ir abriendo los panes. ¿Cómo hace el consumidor para que dudase frente al precio? Claro. O pedir que le pese. Lo que decía Verónica antes de dar esa respuesta, mucha gente lo dice, los medios de comunicación están exagerando, nada ha subido. No, ahí está la diferencia. Igual yo he comprado 10 panes, pero miren la calidad. Ahora, ¿cómo se puede dar cuenta el público consumidor común y corriente? No va a estar apretando los panes, pero ¿cómo se da cuenta la calidad del pan? En toda panería hay una balanza. En toda panería hay una balanza. Les recomiendo que compren 10 panes, a partir de hoy día solamente 10 primero, y lo pesen para que sepan cuánto es lo que pesa cada pan. ¿Cuánto debería pesar 10 panes? Un buen pan, recomendamos que debe pesar mínimo entre 38 y 40 gramos. Menos, ya duden como lo están viendo ahora. Menos de 38 gramos. Duden porque ya no es pan, sino galleta. Ah, bien. Bueno, ahí está entonces una buena alternativa, ¿no es cierto? Para que los comensales en todo caso... Claro, ya comprar al peso, digamos, no por unidad. No por unidad. Muy bien. Muchas gracias, Hunter. Por eso está poniendo también comprar al peso. Sí. Puede ser. Y nos traes ahí el Pan de América Televisión, pues, junto. Aprovechando el pan. Sí, sí, claro que sí. Aquí está el Pan de América Televisión. Hay dos, ¿ah? Pan de América Televisión en HD y el otro en HD. Uno para Verónica y el otro para el resto. Muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, Hunter. Vamos a confiar que las cosas vayan mejorando. Muchas gracias. 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 Gracias.